En esta clase vamos a ver diferentes formas de enfatizar Cuando enfatizamos, cuando queremos resaltar nuestra opinión frente a otra recibida Veamos las diferentes formas Puedes usar el que, la que, los que y las que dependiendo de si la persona es hombre o mujer más de una persona o solo una persona Por ejemplo, si alguien dice José ha abierto la ventana pero tú piensas que la ventana la ha abierto Juan Entonces puedes decir No, el que ha abierto la ventana es Juan No, el que ha abierto la ventana es Juan Si alguien dice Lola ha abierto la ventana Pero tú piensas que la ventana la ha abierto Teresa Entonces puedes decir No, la que ha abierto la ventana es Teresa No, la que ha abierto la ventana es Teresa Si alguien dice José y Lola han abierto la ventana Pero tú piensas que han sido Juan y Teresa Entonces puedes decir No, los que han abierto la ventana son Juan y Teresa No, los que han abierto la ventana son Juan y Teresa Y si alguien dice Lola y María han abierto la ventana Pero tú piensas que Teresa y Ana han abierto la ventana Entonces puedes decir No, las que han abierto la ventana son Teresa y Ana No, las que han abierto la ventana son Teresa y Ana Otra forma de enfatizar es usar quién En lugar de el que o la que Es lo mismo para un hombre o para una mujer Entonces, en el ejemplo anterior puedes decir Quien ha abierto la ventana es Juan Quien ha abierto la ventana es Juan Y significa lo mismo que el que ha abierto la ventana es Juan También si es una mujer, Teresa, puedes decir Quien ha abierto la ventana es Teresa Quien ha abierto la ventana es Teresa Y para un grupo de personas usamos quienes Es lo mismo que usar los que y las que Por ejemplo, puedes decir Quienes han abierto la ventana son Juan y Teresa O para un grupo de mujeres usas lo mismo Quienes han abierto la ventana son Teresa y Ana Quienes han abierto la ventana son Teresa y Ana Quienes han abierto la ventana y se han abierto la ventana es Dios